Sí, 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 sí. Estoy muy bien. ¡La mancha de rojo! ¡Ah, qué lindo! La mancha llena ahí esperando, ¿no? Sí, y voy a conocer a todos los jugadores aparte del rojo, ¿no? A todos, sí. El taladro de la bella negra. Es mi favorita. Pero que vos también sabes mucho de fútbol. Sí, de fútbol. ¿Alguna cábala como para arrancar? No, ninguna. ¿Vos? Bueno, llegar entonces. Sí, ya estamos acá. ¿Vamos a disfrutar? Y creo que es momento de presentarlo, digámoslo. Todo tuyo. Bienvenidos a Picnic en el Piso 12. Damian Cook. Paula Echeverría. Todo listo. 12 episodios. Con 12 artistas diferentes de 12 géneros diferentes. Una terraza. Muchos mosquitos, bastante viento y este paisaje espectacular. Una ciudad y mucha, pero mucha música. Bienvenidos a Picnic en el Piso 12.